Ah, Fuerza Especial X. Siento que esto es su especialidad. Una vuelta más, ¿no? Entonces, ¿a quién van a poner a golpes cuando lleguemos? Manos a la obra, Fuerza Especial X. En su lugar, yo me preocuparía más por la verdadera amenaza de que se congelen mis extremidades. ¡No hay fuego! ¡Arca! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡No meten al finden, guarda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Terminaste? Estás mejorando en esto